Música Apreciados amigos, que gusto estar con ustedes nuevamente En nuestra serie Leyendo con Norita Hoy les traigo un libro de un autor muy muy conocido Robert Kiyosaki, lo conocen ustedes la mayoría Como este inversor, este hombre que en el mundo entero ha hablado de educación financiera Es escritor, él dice que lo de menos para él es ser escritor Pero que él considera una gran responsabilidad suya Contarle al mundo lo que ocurre con el dinero Y cómo los ricos manejan el dinero Este libro, escrito por Robert Kiyosaki en el año 2009 Es un libro que nos va a dejar con muchísimas inquietudes Y ganas de aprender mucho más al respecto de la educación financiera En este libro, acerca de la conspiración de los ricos Que es escrito muchísimos años después, casi 12 años después De que escribió su primer bestseller Padre rico, padre pobre Robert Kiyosaki nos lleva por un mundo Que la mayoría de nosotros no conocemos El que nos cuenta Partiendo del punto de vista de que es una conspiración Puede ser un complot Puede ser una manera de secretamente reunirse A establecer determinados procesos Para poder ganar o ser victoriosos con respecto a algo Hay muchas definiciones que tú puedas encontrar en el diccionario Entonces Kiyosaki en su prólogo te dice Por ejemplo, cuando un equipo de básquetbol Se reúne, su entrenador, su head coach Con su equipo Pues realmente se están reuniendo Para ver cómo hacen Para ganarle al otro equipo Y para armar una estrategia O sea, no de todas maneras Las conspiraciones son negativas Sin embargo, aquí Kiyosaki nos dice muy claramente Cómo es que los ricos controlan el dinero Nada más y nada menos Que a través de los bancos A través de los gobiernos Y a través de los mercados financieros Y entonces en su prólogo Kiyosaki a dónde nos lleva Nos cuenta la historia De cómo es que se empezó a mover Todo este tema del dinero Nos habla de Rothschild Uno de los ricos más poderosos banqueros de Europa Y cómo él dice A mí déjeme la manera de manejar los recursos Que además no me importa Quiénes manejan las leyes Y cómo desde aquel entonces Se empieza a tener un pensamiento Desde el punto de vista De los grandes millonarios O ricos De aquellas épocas Y aquí viene un triángulo muy importante Los ultraricos del mundo La Reserva Federal Y el Fondo del Tesoro de los Estados Unidos Entonces desde aquí Pues Robert Kiyosaki nos cuenta Cómo se fue dando toda esta situación Nos habla muy claramente De una historia que empieza en 1903 Cuando Rockefeller Se trae el modelo prusiano Educativo Donde se omite todo lo que tiene que ver Con educación financiera Posteriormente En 1913 Se funda la Reserva O se crea la Reserva Federal Y posteriormente Según Kiyosaki Dice Se completa la total conspiración Cuando en 1971 El presidente Nixon Retira el patrón oro del dólar Y ahí empieza la debacle Para todos los países del mundo Porque se empieza a crear dinero Dinero de la nada No hay contra qué soportarlo Y sencillamente aquí Es donde empieza El caos en el mundo Porque de alguna manera El mundo se fijaba Por el patrón oro Y entonces Aquí el libro Es escrito en el 2009 Por Kiyosaki Y justamente en el 2008 Sucede lo que ya se sentía Y ya tal vez se preveía Que iba a ocurrir La crisis bancaria La crisis hipotecaria De los Estados Unidos Que fue algo impresionante La crisis famosa del 2008 Así que desde ahí Kiyosaki sale En una aventura maravillosa De este libro Que lo divido en dos partes Una súper conclusión Y dos partes Donde él nos va llevando Paso a paso Por ese pensamiento En un principio De cómo es que funcionan Los sistemas Y cómo Los ricos Los ricos Nos manejan a nosotros A través de cuatro factores Importantísimos El primero Es a través de la deuda El segundo A través de la inflación El tercero A través de los impuestos Y el cuarto Planes de retiro Entonces en esa primera Parte del libro Pues obviamente Kiyosaki nos habla A través de toda la historia De cómo es que se ha ido Poco a poco Dando esta conspiración De los ricos Para que los pobres Se hagan cada vez más pobres Y los ricos Cada vez más ricos Y en la segunda parte Está muy interesante Porque es como Digamos es como El qué y el cómo En el cómo Él nos dice Qué podemos hacer nosotros Qué podemos hacer nosotros Para poder cambiar Esa realidad Porque sí Podemos hacer muchas cosas Para que podamos manejar Esos cuatro factores Que son los cuatro factores Que nos traen amarrados Si no tenemos Una educación financiera Voy a explicarles Acerca de lo que dice Kiyosaki De lo que para él Es lo más grave O uno de los aspectos Más graves Que todos los ricos Han conspirado Con el resto De la población Del mundo Entonces Él qué dice En primera instancia Omitieron Omitieron Totalmente La educación financiera De cualquier Programa educativo Y luego Hicieron ¿Sí? Que a través De la publicidad Y a través Del marketing Y del mundo De las redes Hasta inclusive En el 2009 Nos invitaran A ahorrar En los bancos Y a dejar El dinero En los bancos Kiyosaki Es absolutamente Renuente A los ahorros En los bancos Y les voy a poner Un ejemplo Se autorizó A los bancos A que los bancos Pudieran seguir Multiplicando El dinero ¿De qué manera? Si tú eres un ahorrador Dice Kiyosaki Y tú ahorras 100 dólares 100 dólares Para poner un ejemplo 100 dólares Al año El banco Te va a decir Sí Déjalo Fijo Y nosotros Te pagamos Pues el 5% Al final del año Es un ahorro seguro Te pagamos El 5% Por un proceso Un tema Legal interno Ellos están Autorizados A prestar Sobre esos 100 dólares 12 veces más ¿Eso qué significa? Que van a Van a ser Dinero ellos O sea Van a generar 1.200 dólares Y los van a prestar A alguien Que puedes ser tú O puedo ser yo Los prestan Al 10% Anual Eso significa Que a ti al final Te pagaron 5 dólares ¿Sí? Y ellos El banco Se ganó 120 dólares Pero lo más grave De todo Se devalúa Tú Tu dinero Y cómo se genera Una inflación Alrededor de todo eso Kiyosaki Durante todo el libro Nos llama la atención Y nos pone Muy 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 Con los pies En la tierra Con respecto A cómo los ricos Manejan el dinero Nos dice Kiyosaki Que los ricos Han creado Dos series O dos reglas La primera regla Es para las personas Que trabajan por dinero Es decir Para los pobres Y la segunda regla Es para las personas Que imprimen el dinero O sea Para los ricos Estas personas De la serie 1 Que son las que trabajan Por dinero Son las que Esos cuatro aspectos Que ya hablamos Esas cuatro categorías Hace un instante Les va a costar La vida Totalmente Porque entonces Todo el sistema Está hecho De esa manera La persona Pobre Que trabaja por dinero Estará todo el tiempo Pagando deudas Pagando intereses De tarjetas De créditos Intereses De créditos Escolares De créditos De hipotecas Intereses De préstamos De libre inversión Estará trabajando Para ahorrar Para una pensión Nosotros estaremos Pagando impuestos Siempre Y cada vez Son más Los impuestos Y entonces Kiyosaki siempre nos dice Con respecto A estos puntos Dice Bueno Esos fueron las Normas Las maneras Que se crearon Para que la gente Se volviera cada vez Más pobre Sin embargo Hay muy buenas noticias En este libro En su segunda parte Él nos dice Cómo es Que nosotros Podemos darle La vuelta A esos cuatro Aspectos Con los cuales Esas cuatro categorías De las cuales He enunciado Con anticipación Repito Este texto Este libro De Kiyosaki Es para aquellos Que estemos empezando En este mundo De las finanzas Muy bien Vamos a explicar Los ocho Las ocho reglas De la riqueza Muy bien El primero El conocimiento es poder Así que Kiyosaki Todo el tiempo Nos está diciendo Que tu mayor Activo Es los conocimientos Que tú tienes En tu cerebro Los cuales Podrás aplicar En los momentos Que tú decías Si tú estás preparado Pues va a ser Mucho más sencillo Dos Aprende a usar La deuda En qué momento Tú puedes pedir Los créditos Solicitar Las posibilidades Que te puedan Manifestar Los bancos O terceros Y tú Cómo puedes manejarlas De la manera más correcta Algo muy sencillo Que todos lo saben Y que nos lo enseñan Constantemente Es sencillamente Todos los pagos O las cuotas De las tarjetas De crédito Manejala una cuota Solo una cuota Y así podrás usar El dinero De los bancos Hasta el momento No lo han podido Controlar Esa es una manera De que nosotros Lo podamos usar Y hay otras formas En que Kiyosaki Nos cuenta En su libro Así que ahí Los invito A que pasen A ver Cómo usar La deuda mejor Número tres Aprender a manejar El flujo De efectivo El flujo De efectivo O sea Hace poco Estando con Anthony Robbins Decía uno De sus asesores Legales Decía miren ¿Saben qué? Es que ni siquiera Son los activos Y pasivos ¿Sí? ¿Qué tienes? ¿Cómo es el patrimonio? No es ¿Cuánto flujo De efectivo tienes? ¿Cuánto cash tienes? Si tienes dinero Tú en efectivo O tú puedes Hacer grandes cosas Si no lo tienes Puedes Como decía alguien Si tienes cuentas Por cobrar demasiadas Decía otra persona Decía pues Justamente Tony Robbins Decía Si tienes deudas Y te pagan A 30, 60, 90 días Tú eres el que define Cómo es que ocurre Y no pienses nunca Que es el mercado O sea Por favor Maneja el flujo De efectivo Correctamente Cuarto Prepárate Para los malos tiempos Cinco Recuerda La necesidad De la velocidad Por favor Evita esperarte Un año Dos años Tres años A que cuando salgas De la secundaria Cuando salgas De la universidad O a que A que pase algo Pase algo No Hazlo ya Es importantísimo Que desde ahora Ya tomes decisiones Y sepas Que tú sí realmente Puedes controlar Muchas cosas Tuyas Para poder así Volverte rico Según Kiyosaki Sexto Aprende El idioma Del dinero Cada activo Tiene su propio Lenguaje Cada bien Que tú poseas Producto o servicio Tiene su propio Lenguaje Y cuando tú Empiezas a hablar De oro De plata De inversiones De ahorro De todo lo que Consideres Pertinente De nuevo lenguaje Pues es muy importante Porque tu cerebro Va entendiendo Que hay otros Lenguajes diferentes A no me alcanza A estoy pobre A la situación Del país Está peor Cada vez No Es importante Que empieces A hablar En un lenguaje Diferente Que tu cerebro Lo entienda De abundancia Y de riqueza Número 7 Para Kiyosaki La vida es un deporte Que se hace en equipo Y Kiyosaki Más adelante Le sugiero Que ustedes puedan Ingresar a este libro Donde habla Del triángulo De la estructura Integral de Kiyosaki De 8 puntos Que está muy poderosa Él dice Mira Tú tienes que tener Un equipo Un equipo Y lo más interesante Es que lo vemos En muchos de los libros De finanzas ¿No? Un equipo legal Un equipo de trabajo Un equipo Es decir Jurídico Un equipo de trabajo Un equipo Que permita Que un equipo contable Es decir No puedes Volverte rico Si no tienes Un grupo completo De trabajo Un grupo de asesores Entonces Él dice Que él siempre Se rodea De los mejores asesores Del mundo Porque Sus finanzas Y su riqueza Y sus bienes Y muebles Que es en lo que Mayormente Se mueve Kiyosaki Requieren Una tensión De muchos ojos Que una sola persona O dos No lo podrían tener 8 Dice Aprende Imprimir Tu propio dinero En un principio Después de que pasó Kiyosaki Varias quiebras Y Kim Su esposa Y deciden Caminar juntos Ellos dicen Cómo podemos Generar nuestro propio dinero Así que llaman A unos inversionistas Y en ese momento Ellos no tenían El dinero Pero trajeron A unos inversionistas Ellos colocaron Ellos colocaron Su dinero Ellos generaron Sus productos Ellos colocaron Lo que ellos Conocían Y así fue que Fueron armando Gran parte De su fortuna Entonces dice Que siempre Cuando aprende Imprimir tu propio dinero Es que tú digas Y yo cómo puedo Con lo que conozco Con lo que sé Yo cómo puedo Vender Algo más Al mundo Que me genere Otras posibilidades Que otros no han generado Entonces él dice Kiyosaki Dentro de todo el proceso Que bien vale la pena Lo tengas en cuenta Dice Aquí De las cosas Más importantes Que tú tienes Que aprender a hacer Es a vender Dice Un pobre no tiene Nada que vender Dice Un rico tiene Todo que vender Tiene un conocimiento Tiene Una Un gran Saber acerca De determinado tema O sea que Él nos incita Nos llama A que nosotros Conspiremos Sabiendo que Sí podemos tener Un conocimiento Que podemos entregar Al mundo En cualquiera de las áreas Que tú te muevas Entonces aquí Queridos amigos Les quiero contar Que el señor Robert Kiyosaki En el capítulo Número 7 Nos habla De la regla Del 90-10 Sí Ya sé que todos Conocen La regla del 80-20 Del señor Pareto Que de hecho Kiyosaki La nombra aquí 80-20 Pareto Descubrió Que en Italia El 80% Del territorio Los dueños Son el 20% De las personas Por eso se llamó El 80-20 El Pareto Que todos Ya tanto conocemos Kiyosaki Kiyosaki habla De la regla Del 90-10 Y de hecho Nos invita Durante todo El libro Ahora este es el capítulo 7 Pero más adelante Nos quiere invitar A cómo nosotros Podemos hacernos parte De este 90-10 Y el 10 ¿Quién es? Quien maneja El cash El efectivo Es la regla Del flujo Del dinero El 10% Del planeta De los ricos Manejan El flujo Del dinero Manejan El efectivo Y el resto El 90% Trabajan Para ellos Bueno queridos amigos Yo creo que Me imagino que La mayoría de nosotros Conocemos la historia Famosa De lo feroz Y los tres cerditos ¿Recuerdan Esos tres cerditos Que jugaban Por allí Y el lo feroz Pues tenían ganas De comérselos El primer cerdito Dijo yo Tengo que protegerme Y entonces Fue hizo una casita De paja Y se fue a jugar La hizo muy rápidamente Y se fue a jugar El segundo cerdito Pues dijo No venga Yo no la voy a hacer De pajita La voy a hacer Con tablas Así que Él se va a elaborar Su casita Hacer su casita Con tablas Y mientras El de la pajita Le dice Apúrate Apúrate Ven que vamos a jugar Y bueno Él rápidamente termina Y se van a jugar Los dos Y el tercer cerdito Dice No, 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 no Yo tengo que hacer Algo como más sólido Voy a hacer como una casa De ladrillo Y entonces Él allá Con sus ladrillos Haciéndola Todo lo que implica Pues obviamente Se demoró mucho más tiempo La terminó Y bueno Se fue a jugar Con sus hermanos cerditos Muy bien Esta es una historia Muy interesante Porque es que resulta Que el lobo feroz Llegó y dijo Uy Voy a ir A agarrarme A uno de estos Así que se va Y va Y va donde El primer cerdito El que había hecho Su casita De paja Y bueno El cerdito se encierra Y el lobo Le dice que se salga El cerdito dice No, 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 no Y entonces el lobo Empieza a soplar Y a soplar Y a resoplar Y la casa Se desbarata El cerdito Alcanza a salir corriendo Y se va A donde su hermano De la casa De las tablas Pero el lobo Pues obviamente Aquí los va a pescar A los dos Así que Se va A donde La casa De tablitas Y le dice Que salgan No salen Y el lobo Empieza a soplar Resoplar Y resoplar Hasta que tumba También la casa Así que Los dos salen Corriendo los cerditos Y se van A donde A la casa De ladrillo Allí por más Que el lobo Sopló Y sopló Y resopló Pues ya No pudo destrozar La casa Kiyosaki nos cuenta Esa metáfora Y dice Como están construidas Tus finanzas Es una casa De paja O es una casa De tablas O es una casa De ladrillo La casa De ladrillo Implica Disciplina Implica Decisión Implica Conocimiento Implica Que te arriesgues Implica También que cometas Errores Implica Que conozcas Muy bien Los El lenguaje De los ricos Implica Que conozcas Y decidas Que te quieres Entrar En ese 10% En ese 10% Que ya sabemos Que tiene que ver Con cómo Ser tú capaz De manejar Los flujos De dinero En efectivo Que tengas Estar en esa En ese gremio En ese grupo Que sabe Y que no trabaja Por necesidad Sino que trabaja Para imprimir Su propio dinero Así que los voy a dejar Con estas últimas Reflexiones Para que se animen A conseguir este libro A leer este libro Y aprender mucho más De finanzas Porque yo te cuento Aunque uno sabe De finanzas O conoce algo De finanzas Siempre Siempre Ese Kiyosaki Tiene algo más Que contarte En cada uno De sus libros Kiyosaki Nos dice Que nos convirtamos En unos Aprendices Totales De la palabra Vender Que siempre Estemos Atentos A esa palabra Kiyosaki Que tienen que ver Con la riqueza Y con el dinero Que te alejes De las personas Que son ultra negativas Y que dejes De estar pensando Que esto va a cambiar Y que nuestros gobernantes Van a cambiar Y que la gente Es que manejan Y que los Ultramillonarios Que manejan El flujo del dinero Nos van a enseñar Nosotros tenemos Que aprender Por sí mismos Y ser autónomos En eso Y somos los únicos Que podemos tomar La decisión Y cambiar Desde este punto de vista O sea ¿Qué es lo que yo voy a hacer Para volverme rico? Y dice Kiyosaki Es el momento De hacerlo Así que queridos amigos Pues ahí los dejo Con este libro Espero que les haya gustado Yo siempre aquí Juiciosa Terminando con Estos mapas mentales Y bueno Feliz de compartir Con ustedes Estos libros Tan valiosos De estos escritores Tan impresionantes Que tienen Una gran sabiduría Y bueno Pues que ya dicen Compartamos al mundo Todo lo que sabemos Y hagamos partícipes A la mayor parte De las personas Nos vemos Queridos amigos Gracias por estar ahí Gracias por ver el video Gracias por ver el video